Bueno, pues un gusto tener aquí a los personajes que les voy a presentar, aunque son conocidos de todos. José Luis Romero Gix, de la Fundación Colosio, vinculada orgánicamente con el Partido Revolucionario Institucional. Juan Miguel Alcántara Soria, analista en temas de política de seguridad y además miembro del Partido Acción Nacional. Y Sergio Contreras, que digo que eres tú, es el que viene más de la batalla, porque fuiste directamente candidato por el Partido Verde y dirigente de este partido en León. Gran candidato por cierto. Muchas gracias. Creo además que es, cuando me planteó José Luis venir y que te hable a ti, y yo estaba mucho pensando en eso, lo hemos platicado en otras mesas, ¿qué pasa con los partidos políticos? ¿Cómo se van a sacudir lo que se acumuló, que detonó en las campañas y que quizás la elección también puso en evidencia, del deterioro de una forma de ser política en nuestro país? Alianzas sí, alianzas no, ¿de qué tipo de alianzas? Durante mucho tiempo las alianzas fueron fórmulas para ganar porcentajes de votos. Y hoy todo eso está en duda y en discusión, frente a lo que pasó el primero de julio, donde los partidos sufrieron un castigo del electorado. No sabemos si por esas o por otras causas, pero yo creo que nos da una lectura que hay que interpretar. Y ustedes están ahí, estuvieron ahí, estuvieron relativamente cerca. Bueno, incluso tú participando con Margarita, que fue un movimiento independiente, lo que también le da una gran riqueza a tu experiencia de esta elección, Juan Miguel. Bien, entonces ese sería el primer tema que pondría sobre la cancha para platicar. Y el segundo de una vez se los anuncio, porque quiero que revisemos esta primera parte del gabinete de Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, que ayer se anunció, lo que puede pasar en Guanajuato a futuro, pues son dos temas separados. Entonces no sé quién quiera... ¿Quién empieza? Empiezo yo. ¿Quién gusta? Adelante, por favor. Yo creo que hay dos cortes. Lo que sucedió en Guanajuato es diferente a lo que sucedió en el país. Sin embargo, hay puntos de confluencia, sobre todo por los resultados de Morena en Guanajuato. Yo, mi... bueno, hay que aceptar que todavía no sabemos todo lo que pasó. Están saliendo estudios muy interesantes sobre los que... ¿En qué estaban pensando los que votaron por el PRI, por el PAN, por Morena? Por las coaliciones. Pero lo más interesante que pasó con el Corte Nacional, creo yo, es que en una segunda lectura, lo que se está observando, es que los que votaron por López Obrador, por Morena, bueno, primero no se votó por un partido, se votó por una persona. No se votó por un proyecto, se votó por una persona. Entonces, es el regreso, digamos, de la admiración y de la búsqueda de la esperanza para el bienestar familiar y personal, fincado en la imagen de una persona. ¿Por qué? Porque así sucedió. Un segundo línea de análisis a nivel nacional es que... Te dejo una provocación, pero ¿le ves un paralelismo con lo que pasó con Vicente Fox? Si quieres... Sí, ya me desconcentraste en la cabeza. Ese es lo padre de las mesas. Pero mira, un segundo corte de análisis es que el tema de las ideas y de las propuestas cobra en consecuencia menor relevancia cuando son muchas. Yo creo que lo que se aprendió es que ganó la persona y con muy pocas propuestas y de poca profundidad. Simplemente con una estrategia de mercadotecnia política muy concentrada en muy pocos temas y ahí veo un paralelismo más bien con Trump en Estados Unidos. Una tercera línea de análisis es que López Obrador desde el 2006 y el 2012 no perdió su base que tenía. Vamos a decir, la gente con ingresos de menos de 5 mil pesos al mes. Esa base no la perdió. Lo más interesante es que empieza a haber evidencia que López Obrador gana porque los millennials de clase media y de clase media alta votaron por él. Y eso es algo nuevo. Pensar que hace 5 años en Nuevo León, la tierra del bronco, se hubiera volcado por un perfil tipo López Obrador era inexplicable. Y finalmente, el tema de qué pasó con los indecisos y qué pasó con los de tasa de rechazo. Me parece que en esta elección de julio no solo estuvo la decisión de López Obrador, sino también de qué tan certeras eran las encuestadoras. Porque varias encuestadoras traían pronósticos muy disparados, pero lo que tenían en común eran dos cosas. Que los indecisos andaban el día de la elección o la última fecha para publicar las encuestas el lunes anterior al domingo. Todas las encuestadoras traían por lo menos el 20% de indecisos y algunos hasta el 28% como consulta Mitowski. Y cuando tú entras a una elección con un tercio, vamos a decir, de indecisos, pues cualquier cosa puede pasar, sobre todo con el tema del voto útil. Pero también todas las encuestadoras entraron el día de la elección, el lunes previo a la elección, con una tasa de rechazos muy alta. Mitowski traía casi el 44% de gente que no quería ser encuestada y algunas otras traían hasta el 70%. El hecho es que la normalidad, según Roy Campos, es que para la realidad mexicana, y eres el único que se ha pronunciado con estudios en la materia, lo normal es que el 21 o 22% te rechace ser encuestado, pero no el 44% como él ya traía o el 70% como alguna. Entonces, por eso todavía días previos, gente como la presidenta de Morena, Jacob Polensky, sospechaba que algo no le podía salir bien. Y decía, pues además de los tigres van a tener a los diablos en la calle. Entonces, la realidad de las cosas es que las encuestadoras, varias de ellas, pensaban que en la mente del rechazado y en la mente del indeciso estaba o el PRI o el PAN como líderes de sus coaliciones y no resultó cierto. El voto oculto en México, encontramos que estaba con López Obrador frente a un contundente resultado, como ya lo conocemos, de más del 53%. Aquí en Guanajuato, y paso a Guanajuato, aquí en Guanajuato siempre hemos sabido que la elección para gobernador parte sobre todo de buenos candidatos a presidente municipal. ¿Qué es un buen candidato? Pues el que tiene la confianza de su electorado, para no hablar de sus cualidades personales. Yo creo que todos los partidos buscan gente capaz, experimentada, pero no todo mundo conquista el corazón de sus electores. Y entonces, en el caso de los partidos, por ejemplo, yo por eso digo que aquí en León, Sergio, fue un extraordinario candidato. Entonces, lo digo como analista, por supuesto, me parece que Sergio es de las gentes que ha conquistado el corazón y la esperanza de mucha gente que vive aquí en León, Guanajuato. Pero en otros municipios, creo yo que no tuvimos, los partidos no tuvieron el acierto para escoger a esos candidatos que más allá de sus cualidades personales, hubieran conquistado la confianza de sus electorados en su circunscripción municipal. Y entonces, en un estado en donde el PAN tiene una presencia de 27 años, pues muy establecida, lo vimos quienes participamos acompañando a nuestros candidatos en la calle. Yo estuve participando siempre a petición de parte, porque yo estaba más bien ocupado en la elección nacional. José Antonio Núñez me invitó a apreciar los temas de ciencia y tecnología, lo cual me tuvo fuera del estado, pero donde me invitaron, ahí estuve. Y es muy claro que en Guanajuato la fuerza del partido del PAN sigue muy acreditada. Y en ese sentido, me parece que hay que felicitar al PAN como partido, porque después de 27 años no ha tenido el desgaste que otros partidos sí pudieron haber tenido en un periodo inclusive hasta más corto que ese. Esa sería mi primera reflexión. Tú primero, tú primero. Todavía no hablas de los partidos, pero ya tomaremos a los partidos. Yo discrepo en buena parte de lo que acaba de comentar José Luis. Eso es padrísimo. Primero, decir que López Obrador ganó porque ahí estaba pulverizada la propuesta, una propuesta muy superficial, pero muy pulverizada, no creo que explique el resultado de López Obrador. Para mí, de lo que he estudiado y escuchado, lo primero que había era un hartazo hacia el PRI y el PAN en la nivel nacional, el PRI con mayor tiempo de desgaste en el PRODER, el PAN con dos exenios presidenciales, había un hartazgo porque las expectativas que se habían generado en la alternancia inmediata no habían satisfecho a nadie, particularmente, yo ya he escuchado de empresarios, de académicos, un reclamo hacia el FOX. Hay una fuerte decepción de Vicente FOX, más que del propio Calderón. Entonces, pero ese hartazgo de la sociedad hacia los partidos políticos tiene nombres y apellidos vinculados a los temas de corrupción. Hay que decir claramente que Enrique Peña Nieto y un grupo de gobernadores pristas generaron una percepción ciudadana en la que los niveles de corrupción se piensa, se dice, no sé qué tan cierto sea, pero la gente lo piensa y lo dice. Nunca habíamos visto tanta corrupción a la luz de todo el público. Corrupción que, por supuesto, también pasaba por Morena. En el círculo cercano a López Obrador también hay imputaciones y hay imágenes muy conocidas. Yo creo que el tema de la corrupción, fundamentalmente, por un lado, y el tema de la inseguridad, por el otro, fueron dos asignaturas que encontraron hoy un cauce de expresión, de repudio hacia López Obrador. Y aquí viene mi segunda discrepancia con José Luis. Que, por cierto, no veo la discrepancia. Me parece que, no, es que tú dijiste que la expresión de, bueno, yo te dejé hablar o déjame hablar. La expresión de decir que el resultado se debe, pues, a esta visión de un líder, de un caudillo, y hay que decirlo, López Obrador es un caudillo, no es un estadista, no se mostró como un hombre de Estado que vaya a tener el cuidado de todo el conjunto de la nación mexicana. Y aquí yo veo, entonces, que también la ciudadanía, desde otra óptica, vio en López quién pudiera cobrar facturas. Y con muchas dudas, pero aquí, entonces, mi segunda discrepancia está en que gran parte de la migración de votantes que estaban en un momento dado por una opción y pasaron a Morena en un segundo momento, fue del PRI a Morena. Yo tengo la convicción que muchos que estaban en un primer momento pensando en votar por el PRI, por MIR, para ser puntuales, al final encontraron en Morena una mejor decisión o una mayor posibilidad de ser reflejado su pensamiento, su emoción, su sentimiento. Y hay una, me parece, entonces una fuerte migración, no de los miléneos, yo no creo que esos sean los que determinaron el triunfo de López Obrador, la fuerte migración se da de priistas que se van hacia Morena. Vamos a Guanajuato. ¿De votante priista, no militante? De votante priista, sí, no militancias, ningún partido tiene la militancia que en los cuantos a votos están reflejadas a nivel nacional. Cuando termine la intervención de Sergio, los invito a ver una gráfica que es muy descriptiva porque marca la evolución del voto por partidos a lo largo de las últimas 4 o 5 elecciones, porque dice cosas. Bueno, entonces, yo tengo la convicción, de lo que he estado estudiando, que esa migración de priistas tuvo una expresión muy peculiar en Guanajuato. Si en lugar de Ricardo Sheffield hubiese sido Miguel Ángel Chico, el candidato, no, pero de Morena, no, 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 José Luis no sirvió a Morena, por favor, no creo que sea capaz de eso, es un hombre inteligente y de sentido de pertenencia. Si el candidato hubiese sido Miguel Ángel Chico, más votos se hubiesen ido del PRI a Morena, y hay un dato muy interesante que presumen mucho los morenistas, los votos que tuvo Ricardo Sheffield son mucho menos que los que tuvo López Obrador en Guanajuato, y son los mismos votos con un punto de diferencia, cuando estaba él compitiendo en la interna con la dirigente, que originalmente iba a ser la candidata a Morena, exactamente, solo un punto porcentual más fue lo que Sheffield al final le da a Morena. Entonces, Malú Michel sacó más votos. Pues Malú Michel sacó más votos. ¿Por qué? Y entonces esto es lo que aquí ya entrando más a fondo a la realidad de los votantes guanajuatenses, de las perspectivas ideológicas, de las identidades con las siglas partidistas, a mí me parece que al PAN no le sirvió en lo nacional la alianza con el PRD y con Vivir Ciudadano. Al contrario, le salió carísima. En lugar de haber entrado al Senado un Luis Felipe Braumena, entró un Miguel Ángel Mancera, que no tiene nada que ver con el PAN, igual aquí en Guanajuato entraron por la vía de mayoría relativa dos PRDistas, que en su vida habían ganado por el PRD, y esa negociación de Anaya fue desastrosa y muy costosa para el PAN, en muchos aspectos. Y aquí en Guanajuato tuvo su impacto. Tendríamos más diputados en Acción Nacional si no le hubiéramos conseguido esos dos distritos al PRD. Entonces, en resumen, en esta primera aproximación, yo sí creo que, lo comentamos aquí, incluso escribí un artículo que se llamaba eso, el olor a podrido de la partidocracia mexicana. Antes de empezar el proceso electoral, yo decía, ya huele a podrido, la gente está percibiendo una situación molesta, incómoda, insoportable, y creo que esto nos lleva a que hay que desmantelar la partidocracia que hoy tenemos, y incluyo, por supuesto, en esto el rol que tendrá que jugar el PAN en el futuro para desmantelar el viejo régimen político, y construir un nuevo sistema político. El problema que hay es que López Obrador está dando ya las señales muy claras, muy puntuales, de regresar a aquel sistema vertical, centralista, muy de control de los recursos, con las distintas señales que ahorita, de momento, para no abusar de tanto el tiempo, pero creo que entonces sí estamos en un riesgo de una grave regresión, y aquí es donde yo dejo una línea por abordar más adelante, si hay tiempo, qué nos corresponde hacer en lo local para que Diego Sinoe tenga los contrapesos que necesita y que no supo el PRI ser oposición en lo local. Igual en lo federal, López Obrador tiene entregada ayer a la CONAGO, antes ya los empresarios, en ambas cámaras federales va a ser una minoría insignificante desde el punto de vista numérico, porque no va a poder ir contra ni reformas constitucionales ni reformas de mayoridades relativas en ambas cámaras, la que le representa a los partidos distintos a Moreno. Entonces, ahí hay una serie de retos que creo que luego también podemos platicar. Yo me quedo con el desmantelamiento de este sistema de partidos, tendría que corresponder a cada partido, porque ni modo que se lo dejen a López Obrador, tipo Reyes Heroles en la otra época, que era otra situación muy distinta. Pues bueno, creo que las dos exposiciones han sido maravillosamente bien, dejado en claro lo que pasó en México en este primero de julio. Yo creo que ninguno de los dos está mal, creo que ambos tienen... Sí, no hay tantas contradicciones. No hay tantas contradicciones, yo veo realmente desde mi perspectiva muchas coincidencias y lo que podemos resumir es que el sistema de partidos está agotado en la manera en la que se ha venido trabajando. Yo soy un político relativamente joven, llevo seis años haciendo política... Tampoco lo lo he explicado. No, a lo que me refiero es que pude contrastar dos momentos. Yo fui candidato en 2006 y fui candidato en 2018 a la Alcaldía de León y pude ver lo que estaba la ciudadanía exigiéndonos y nosotros como ciudadanos exigiendo. Porque el que uno sea candidato a un cargo no quiere decir que no exigía de las candidaturas presidenciales algo de expectativa porque formamos parte de este país. Y yo creo que el sistema que se ha venido trabajando a lo largo de los últimos 20 años ya no tenemos identidad, ya no nos sentimos identificados. Yo recuerdo en la elección de 2000, yo era estudiante en la carrera de Derecho y para mí Vicente Fox daba una identificación completa porque queríamos dar un cambio. Y veo que eso se reflejó nuevamente. En las universidades en las que nos parábamos en esta campaña, los jóvenes querían un cambio, pero no nada más los jóvenes, también los que tienen ya más de 35 años querían darle un cambio al sistema tradicional por la gran cantidad de actos de corrupción que se vinieron dando por los últimos 10 años, diría yo. Porque el tema de corrupción se dio desde los gobiernos de Calderón con gobernadores de varios partidos e igual en el gobierno de Enrique Peña Nieto con los gobernadores priistas. Entonces, esto la ciudadanía, además, obviamente, hay algo que faltó en el análisis que hacen quienes me antecedieron, son las redes sociales. Las redes sociales jugaron un papel importantísimo en los últimos 6 años en la vida de México porque realmente ya no vemos las noticias de manera tradicional con un periodista o un noticiero, sino hoy le damos un valor de sobremanera a lo que vemos a través de un Twitter, a través de una página de Facebook o a través de una nota que no sabemos si es real o no, pero hacemos ya un juicio de valor inmediatamente y eso generó la conformación de una sociedad enojada. Y lo que se vio en la votación, creo yo, fue el enojo de México ante lo que se ha venido dando en un sistema tradicional. Y esto lo palpé nuevamente como candidato cuando comienzo mi campaña, los primeros 20 días, fueron muy difíciles. Fueron muy difíciles porque enfrenté una sociedad enojada, una sociedad que sacaba las frases constantes. Ustedes no regresan, ustedes para qué vienen si nunca más los vamos a ver, se sientan en su silla y se olvidan de nosotros. Y es algo que ya está grabado en la mente del mexicano porque desgraciadamente, pase o no pase, es una máxima que todos tenemos. Yo la recuerdo y se los decía a muchas personas en campaña que esto a mí me lo decía desde mi abuela. No, esto no es algo nuevo. Yo tengo muy claro una vez que estaba en casa de mi abuela en Paz Descanse y llegaron un candidato a diputado a pedir el voto y mi abuela les dijo, pues ustedes ni regresan. ¿Para qué vienen a pedirme el voto? Y esto sigue sucediendo. Te estoy hablando de 1988. Entonces, hoy lo que tenemos que hacer los partidos, y ahora hablo como dirigente de un partido en el Estado, es que tenemos que hacer cambios importantes. Y que tenemos que hacer cambios importantes, sino nada más pensar en las elecciones, sino que los partidos tenemos que generar una cercanía en la manera en la que trabajemos. Y no esto de tener un contacto cercano es la solución, porque la cercanía radica en la manera de trabajar con nuestros comités municipales. No podemos perder la esencia de lo que es un partido político, porque un partido político tiene una característica establecida en Constitución y que lo que tenemos que hacer es trabajar de manera real con nuestros comités, ir generando esta ideología, ir trabajando con nuestras autoridades electas, ser responsables de los regidores, de los índicos, de los alcaldes, de los diputados que propusimos y que lograron conectar con la gente, y no decir, ah, pues es que ya no soy responsable, ya ellos ya son de la ciudadanía, ya son parte de un sistema. No, tenemos que estarnos trabajando y responsabilizando. Lo que decía José Luis es sumamente importante. ¿Qué lanzamos? ¿A quién proponemos? ¿A quién postulamos y por qué? Y que esto tiene que llevar en un trabajo, creo yo, con el Poder Legislativo, un diálogo con el Poder Legislativo Federal. Los partidos también tienen que formar parte de los análisis de cómo generar las reformas a las leyes de partidos. Yo vi en la reforma de 2014, cuando surge la ley de partidos, y nunca vi mesas de trabajos ni foros en donde también los partidos pudieran estar platicando y retroalimentando a veces a los legisladores de cómo se debe ir conduciendo para poder tener una vida partidista, no una partidocracia. Yo cuando tomé la dirigencia el año pasado, decía que los partidos no gobernamos. Y vuelvo a un tema. Vemos en los gobiernos que todos los colores son partidistas. Y ahí se acuñe esa frase de la partidocracia. Los partidos debemos ser responsables de nuestra militancia, debemos ser responsables de las autoridades, debemos capacitar al militante y a la autoridad electa que es militante, pero también somos un vehículo democrático. Y también habrá candidatos que no son militantes del partido, pero que nuestra responsabilidad es darle, facilitarle las herramientas para que pueda ir generando un mejor gobierno. Pero tenemos que ir dando este elemento fundamental de que los gobiernos no se deben pintar del partido que los llevó en el vehículo. Tú caminas por la ciudad de León y ves un León unido contra la delincuencia en color azul y amarillo, azul-naranja. Inmediatamente ya no me puedes hablar de unidad. Ya automáticamente a mí, Sergio, me segregaste como a muchísimas leonesas y leoneses. Entonces, hoy tenemos que ver que los partidos y el sistema ha hecho algo muy grave. Nos ha segregado como sociedad. La política no nos ha invitado a participar. Nos ha generado un rechazo completo y lo vimos en la votación. Agradezco mucho las palabras de la campaña sobre lo que hicimos aquí y lo que se trabajó fue algo muy concreto. No hacer una campaña igual a la que se estaba haciendo en todos lados. ¿Por qué? Porque son propuestas. Hablan de las propuestas y lamentablemente de la cantidad de propuestas que da un candidato pocas se pueden realizar a veces porque no depende totalmente del candidato. Es decir, ya llevas dos elecciones y la tercera es la vencida, diría López Obrador. Vamos a trabajar, vamos a trabajar para el 21 sin lugar a dudas, Arnoldo. Pero nada más decirte esto, el tema es de visión de gobernanza. Porque tú puedes decir yo quiero hacer esto, pero tienes un cabildo o tienes un congreso. Aquí es donde tenemos que empezar también a sincerarnos de cómo se debe de trabajar. De manera concreta. Me gustaría mucho entrar al tema de los partidos. Porque en el PRI vi una situación absolutamente desconocida para ustedes, ni en 2000 ni en 2006 era igual. Y en esos momentos vimos surgir grupos muy identificados en uno en torno a Roberto Madrazo, después en torno al gobernador Peña Nieto. Hoy el PRI parece que se está enfrentando a una situación diferente. Muy pocos diputados, fuera del gobierno federal, fuera de muchos estados, pocos estados gobernados. ¿Cuál es el revulsivo para que pudiese dar una evolución, una salida, para que el PRI tuviera una viabilidad para ser una fuerza política nacional y mantenerse en el debate público? ¿Qué se ve en el día de hoy? Yo creo que mucho va a depender de la dinámica que se dé a partir del primero de septiembre. A mí me parece que el tema de los partidos... El primero de septiembre por el nuevo congreso. Por el nuevo congreso, sí, perdón. Por el nuevo congreso. A mí me parece que el... Yo no estoy seguro y por eso lo reitero, yo no creo que ganó Morena, ganó López Obrador, que no estoy en disonancia con Juan Miguel, o sea, creo que él supo captar el humor social y lo hizo muy bien con una estrategia que, bueno, es impecable en sus resultados. Pero a partir del primero de septiembre, el PRI tiene 46, el verde creo que quedó... 16. Con 16. Va a haber una reconfiguración de lo que significa ser oposición, porque con la mayoría en el Congreso y en el Senado que tiene Morena, pues cualquier partido puede convertirse en la dinámica parlamentaria en lo que se llamarían partidos satélites. O sea, que pues ahí están, pero no deciden todo o no son considerados ni siquiera para el diseño de las decisiones. Es en ese momento... Sería por primera vez que le pase al PRI, porque los gobiernos del PAN fue muy decisivo. Desde el 97. Desde el 97 hubo un cambio de configuración. No, pero sigue siendo decisivo. Pero ¿qué va a pasar con los partidos? Gobernaron con Foxy, con Calderón, de alguna manera. Yo creo que... Mira, hoy estamos a 14 días de las elecciones y para los que seguimos la nota política, pues ya aparecen hasta seis meses, ¿no? O sea, ha habido un desgaste tremendo en el arranque a nivel federal. Este... Digo, va en 14 días y ya uno empieza a ver, platicaba yo con Juan Miguel antes de entrar al aire, ya hay inclusive descalificaciones del equipo de gobierno que está proponiendo López Obrador. Todavía no es presidente electo. Y todavía no termina el periodo para... No es presidente electo. No es presidente electo. Aunque políticamente ya fue reconocido legalmente. No. En fin, creo que lo que va a suceder es que nos vamos a empezar a dar cuenta que en realidad los partidos van a seguir. Vamos, con adecuaciones, con las consultas que espero que se hagan, pero la política de partidos no va a cambiar. Lo que sí va a... Yo lo que creo es que el primero de julio, más que un triunfo de un partido sobre otros, fue un triunfo de un movimiento social sobre los partidos. Porque una cosa es que López por López Obrador en Nuevo León y verás cómo a nivel ya más abajo hay un distingo más importante. Creo que López Obrador, quizá al igual que Fox en el 2000, se convirtió en un símbolo de esperanza para el cambio y en ese contexto se explica gran parte del peso del resultado. Dudo mucho que las elecciones de medio término Morena llegue con los mismos resultados en los estados con los que a nivel local y en las circunstancias federales a nivel local también con el mismo resultado. Creo que hay ciertos compromisos presidenciales que en mi visión van a ser muy difíciles de transitar. Doy algunos ejemplos. Mira, está en la propuesta de la promesa de campaña desaparecer a la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina y la Policía para ubicarnos en la Guardia Nacional. La veo muy complicada. Veo en la propuesta de campaña de López Obrador el desaparecer el Seguro Popular. De donde dependen 57 millones de mexicanos agrupados en 15 millones de familias. La veo muy difícil de procesar. Veo una propuesta bueno, la que estamos viendo ahora de desaparecer las delegaciones y de reubicar a las secretarías en todo el territorio nacional. Tiene una implicación política y tiene una implicación de eficiencia administrativa. La política es un segundo gobernador en cada entidad federativa y la administrativa es posiblemente la disminución en la calidad de los servicios que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dan en cada Estado. Yo no veo un coordinador estatal decidiendo sobre un tema sobre todo de las paraestatales de las descentralizadas del IMSS o del Issste. Sí veo sentido de una coordinación que de hecho ya se venía dando con el sistema actual por ejemplo en el Estado de Guanajuato Javier Aguirre trataba de coordinar a los delegados trataba pero si el presidente López Obrador hubiera en su momento dicho no el de gobernación sino el de otro es el que coordina seguramente ahí sería mucho más eficaz por el estilo que estamos viendo de este centralismo del que hablaba Alcántara hace un momento en el estilo de que se ve para gobernar en suma yo veo que los partidos van a continuar creo que ese movimiento social llamado Morena va a ir tomando su justo su justo medio en la medida en que se puede procesar van a continuar como han sido o necesitan también convertirse a ver siempre nadie pone en duda que continúen ok mira es más fácil hablar de los de enfrente que es del propio yo te observo una cosa el recurso público van a disminuir las partidas presupuestales formales y dos las informales porque los gobernadores ya no van a poder tener manganza ese es un nuevo punto Morena pasa de 450 millones a 1600 millones de pesos el PRI se estaciona en 820 y tantos el PAN va a tener 805 o 10 este si esa es una parte muy importante pero sobre todo mira en esta época donde todavía no termina el proceso nadie busca al culpable viendo al espejo o sea siempre es un problema del de al lado o de buscar una explicación ajena a la dinámica yo creo que se va a decantar la realidad me parece que a nivel nacional por ejemplo el proceso del PAN va a ser muy interesante porque ahí si hay corrientes importantes y creo que Santiago Krill como presidente de la comisión de elección tiene un problema serio de mantener cierta unidad para salir fortalecido con una nueva dirigencia el PAN por estatutos de manera obligatoria tiene que renovar todas las dirigencias no solo la nacional tiene que renovar las entidades en el caso del PRI hay una dinámica distinta hay como todo cuestionamientos del resultado hay esta tradición de que si el resultado es adverso el presidente del PRI debe de renunciar como lo hizo en su momento Beltrones frente a las elecciones de medio término en ese sentido creo que todos los partidos van a entrar en los próximos meses y sobre todo antes del primero de diciembre van a entrar en una dinámica muy interesante de renovación de cuadros aquí en Guanajuato evidentemente pues también tendrá que no tanto porque cumplió sino porque ya se cumplió el periodo del presidente que ahora ya no está en funciones pero habrá una dinámica veremos como vienen las convocatorias pero en ese sentido creo que lo más importante es lo que decía Alcántara cómo vamos a arrancar el ejercicio de gobierno y el ejercicio de gobierno arranca el primero de septiembre porque el primero bueno al 6 de septiembre ya de manera incuestionable y seguramente antes en el caso de López Obrador ya no habrá espacios legales para contender ningún resultado electoral pero el mes de septiembre creo que va a ser clave para entender qué es lo que nos va a suceder y en el caso de Guanajuato me parece que pues sí sí tenemos que generar el caso de Guanajuato pues fue un resultado totalmente panista yo no sé si era con un ingrediente el PRI cayendo a tercer lugar con la votación más baja de su historia el PRI cayendo a tercer lugar en lo que se refiere al Congreso yo creo que hablar digo puede ser una barbaridad pero para eso está uno en estos foros yo creo que pensar que Morena como partido es más importante que el PRI en Guanajuato es no reconocer que el triunfo fue de un movimiento social más que de un partido sobre otros y aquí ganó el PAN indiscutiblemente y creo que se podía ver lo platicaba yo con Alcántara meses antes ese destino me parece que ya estaba pues prácticamente dicho sin embargo si hay un desgaste del poder y me parece que lo que el PRI tenemos que hacer al interior del PRI es cómo aprender de 27 años de ser oposición ineficaz y ahora más ineficaz que antes y creo que el PRI y los otros partidos que estamos en la oposición en Guanajuato si tenemos que tener un ejercicio de dinámica parlamentaria pero también de dinámica política en los municipios para poder establecer los contrapesos que son importantes para la democracia hoy los guanajotenses podrían dar cursos en todo el país van a tener que ir en el somos más antiguos de la comarca bueno yo me quiero recordar y a propósito mencionar una cosa que hizo Sergio de las encuestas José Luis antes de iniciar el proceso electoral cuando tenía todavía la expectativa de ser candidato del PRI recorrió el estado yo lo escuché varias veces partiendo de una encuesta que José Luis difundía mucho en esa encuesta él decía que se reflejaba que un 34% de la población guanajuatense quería un cambio lo que no decía José Luis y si venía en la encuesta es que a la hora de preguntarle a la gente por quién va a votar seguía diciendo voy a votar por el PAN entonces había era una cosa curiosa la gente quería cambio pero al mismo tiempo estaba diciendo voy a seguir votando por el PAN o sea que ¿qué significa esto? la primera lectura no sé qué tan superficial lo profunda sea es si querían que el PAN mejorara que el PAN cambiara para mejor entonces esa era mi lectura y lo compartí alguna vez con José Luis en Irapuato exactamente entonces yo soy de los que piensa que tenemos que saber seguir deletreando a la población a los ciudadanos porque muy probablemente algunos partidos que hoy conservan todavía su registro lo pierdan en próximas elecciones y hablando yo del PAN bueno pues he sido un crítico abiertamente he esforzado te tomas tus distancias pero siempre mi satisfacción por como Ricardo Anayas hizo en la candidatura por como forzó todos los tiempos internos para que hasta el último momento al cuarto para las doce renunciara a la presidencia del partido cuando ya tenía él garantizada la candidatura como ya le referí su estrategia para lograr el frente y entonces él ser la única opción del frente yo creo que todo eso nos ha dejado en una situación si desastrosa internamente y afortunadamente el PAN tiene una dinámica que no tiene el PRI que es debatir internamente sin esperar la línea de alguien está resurgiendo sí estuvo subsumida por el propio Ricardo Anaya pero bueno ya tú nos has visto por allá varios hasta le hicimos una caricatura es que la nota la están dando ustedes así es es que yo te voy a decir ustedes son un matrimonio que discute sus problemas y en el PRI dicen que no pasó no bueno cuando Peña Nieto manda la señal de que hay de aquel que quiera cuestionar su rol en la en la elección interna porque sigue teniendo la PGR sigue teniendo el CISEN sigue teniendo todos los mecanismos para sancionar pues entonces en el PRI nadie se movió y no se van a mover hasta que deje Peña Nieto el poder esa es una perspectiva muy vertical que es la del observador porque de allá viene el mismo ADN yo creo que los partidos deben entender y hablaba acerca de ese momento el tema de redes sociales los partidos tienen que entender que la la sociedad está cambiando permanentemente sus sus aspiraciones sus proyectos hoy mucho más globalizados la gente está buscando los jóvenes están pensando en irse a estudiar a otros países en radicar en otras latitudes del globo terráqueo entonces la gente tiene perspectivas muy frescas y ese es el reto que hoy tenemos en el PAN yo estoy ahorita en una permanente discusión interna buscando los perfiles con los cuales nombrar un comité ejecutivo interino que asoma temporalmente las riendas del partido porque estamos pidiendo que se vaya Cepeda y el resto del comité ejecutivo nacional que con Santiago Cril que con Marco Adame y Marco Cortés son los corresponsables de esta situación desastrosa a nivel nacional y estamos planteando dos perfiles distintos para uno para el comité interino estamos hablando ahí con Fernando Canales Clarión con el propio Carlos Medina con Lupe Osuna y hasta con Juan Carlos Romero y luego ya estamos viendo los perfiles para el nuevo comité ejecutivo nacional donde está un Roberto Gil donde está el senador Héctor Flores en fin ¿qué estamos viendo en ello? que los viejos políticos que dejaron una imagen de seriedad responsabilidad y buenos resultados en sus gestiones como gobernadores puedan ser los que sean el factor de resolver esta situación de turbulencias internas de desgastes internos de reclamos de resentimientos que están aflorando y que con ese prestigio y esa sabiduría de la edad puedan conducir a una convocatoria de una elección interna y con ahora sí con elementos nuevos como lo con piso parejo sí por supuesto entonces entrar a la elección previo a algo que es fundamental yo creo que lo tienen que hacer todos los partidos que quieran sobrevivir de esta situación en la que la ciudadanía los ha puesto a muchos en situación muy crítica de sobrevivencia porque tampoco parece sano que fuesen los gobernadores que fue un modelo del PRI después del 2000 ni los mencioné yo busqué interlocución ahorita con el de Querétaro Pancho Domínguez y con el de Durango a Espuro pues en esta lógica oigan no se quieran erigir ustedes en los deletreadores de qué sigue se va a tomar en cuenta su opinión es relevante tienen fuerza política que se traduce en muchas formas pero no quieran asumir ese rol y bueno entonces yo creo que todos los partidos tenemos que encontrar el mecanismo para irle a preguntar a los ciudadanos qué esperan de los partidos cómo los quieren ver a futuro que no les gusta y mira hoy España hago un reflejo ahorita rápido de cómo España se está cayendo el PP y se está cayendo el PSOE y están subiendo Ciudadanos y están subiendo Podemos y yo creo que así como pasó en España y los regionalistas por supuesto y ya pasó en Chile y ya pasó en Colombia ya pasó en Venezuela ya pasó en Italia o sea los partidos se pueden desfondar de tal manera de credibilidad de soporte ciudadano que se queden en caricaturas en cascarones de lo mismo y al tiempo desaparecen yo creo que entonces los partidos que quieran tener perspectiva de futuro tienen que ir a pulsar a la ciudadanía otra vez encontrar los mecanismos de feedback no me gusta hablar de retroalimentación porque tiene una lectura según el diccionario crítica pero sí de feedback casi sin los textos científicos no hay traducción al castellano de cómo ir flujo y reflujo de emociones sensaciones juicios de valor etcétera necesitamos que los partidos vayamos a escuchar a escuchar retroalimentación es que retroalimentación es comer por atrás o hacia atrás por eso es una expresión que yo no uso yo no pido retroalimentación y entonces nada más vayan al diccionario para que esta parte se resuelva y entonces yo creo que ahí sí hay que ir a ver a los ciudadanos y en el caso de Guanajuato es un caso peculiar porque sí nos dijo todas las encuestas que vimos sí queremos un cambio pero dentro del paro y ahí está el reto ahora de la diligencia yo quiero pensar que sepamos con una nueva diligencia no la actual encontrar lo que va a ser el gran reto de este país el reto de la seguridad o la inseguridad o el reto de la viabilidad democrática y de los equilibrios del poder en este país se van a empezar a resolver desde lo local no creo que López Obrador tenga condiciones para que a nivel nacional ni resuelva la seguridad ni resuelva los problemas de democracia porque él no lo considera un demócrata sino creo que desde lo local y hablaste hace un momentito tú de partidos locales regionales ahí creo que es donde yo puedo percibir el futuro del pan en Guanajuato el verde se ha diferenciado mucho del verde en el resto del país en Guanajuato es lo que lo ha vuelto exitoso aquí pues bueno afortunadamente en esta elección creo que el trabajo que se ha venido realizando a lo largo de los últimos 10 años en Guanajuato nos permitió tener la elección con el mayor crecimiento en los últimos años el verde siempre en las elecciones federales decrecía y decrecía a la mitad de su porcentaje si hubiera sido una alianza con el PRI en la gubernatura el PRI te hubiera pagado con un 3, 4, 5% no el verde desgraciadamente nosotros tuvimos casi 10% 9,75% el tema es las coaliciones desde mi óptica muy particular como abogado como político y como ciudadano no son convenientes lo acaba de decir muy bien Julio Alcántara lo que hicieron en el tema de la coalición del frente fue darle al PRD lo que tenía sin saber como estaba por dentro tenía 3 diputados su porcentaje anterior 2015 compraste un cascarón porque no sabías si esos 3 diputados hoy representaban realmente la votación cuando nosotros teníamos las coaliciones con el PRI nos costaba trabajo demostrarle lo que había en el verde y que estaba hecho el verde porque no nos querían tasar lo que el verde tenía en su estructura son temas muy difíciles llegar a negociaciones en coaliciones pero lo que si es cierto en este momento es que hubo un voto en cascada si hubo un voto en cascada a nivel Andrés Manuel y se puede ver muy claro como lo explicaban en cuanto a los porcentajes por ejemplo en León pero mira te voy a decir algo si tú hubieras sido en alianza con Gerardo Sánchez no hubieras podido hacer nada porque la campaña de Gerardo Sánchez mejoraba sin científica pero eso no lo teníamos con tu campaña ni siquiera en el tintero digo quiero ponderar eso Felipe Camarena empezó cometió algunos errores los corrigió intentó cosas nuevas se movía le das un mes más y quizás alcance a Gerardo Sánchez se quedó a dos puntos y fracción que nosotros la verdad es que o sea controlaste a tu propio destino lo que veníamos diciendo en los últimos 10 años en el Verde es no queríamos ir en coalición porque la identidad es muy difícil crearla a través de una coalición y hoy lo que los partidos requieren es algo bien importante es la identidad justificarse porque los partidos desgraciadamente no están justificados hoy en México en muchos sentidos la gente ve los partidos como cotos de poder como lujos como abusos como excesos cuando realmente los partidos tienen declaraciones de principios yo pongo mi ejemplo particular porque estoy en el Verde porque ni el PRI ni el PAN cuando yo tenía 26 años me abrieron la puerta el que me abrió la puerta fue el Verde ¿por qué? porque están rígidos porque realmente es muy difícil que le den acceso a nuevos integrantes porque las cúpulas están totalmente herméticas siempre son los mismos vemos las pluris por ejemplo en el caso del PRI hoy vemos quienes van de pluris al congreso local y son los mismos de hace 3 de hace 6 de hace 9 años en el Verde hemos abierto hoy llegan 3 diputados por primera vez que vienen trabajando desde hace muchísimos años que tienen historia partidista ¿pero de Guanajuato? no, no, no en el tema de Guanajuato yo hablo Guanajuato los tres locales son nuevos yo también llegué con un trabajo de 8 años al congreso prácticamente llegué de mi despacho al congreso de la academia al congreso y eso es lo que en el Verde estamos tratando de generar ese cambio de visión de que los partidos escuchen de que los partidos trabajen con su militancia pero a nivel nacional se ha dado un planteamiento también a nivel nacional se va a tener que hacer el planteamiento yo creo que todos los partidos estamos obligados a ese planteamiento afortunadamente el partido verde a nivel nacional no tiene mayores fisuras ha trabajado de manera muy uniforme pero tiene que hacerse replanteamientos porque hay muchas críticas hacia el verde y esas críticas el verde tendrá que trabajarlas tendremos que trabajarlas como los secretarios generales en todos los estados porque efectivamente nuestro porcentaje en la votación nacional pues bueno bajó de 2 puntos y medio y ese tema tenemos hoy un gran reto para 2021 a nivel nacional para justificar la permanencia del partido a nivel nacional en Guanajuato nos consolidamos crecimos tuvimos una fortaleza en esta elección pero hoy eso no es síndrome de qué padre al contrario implica trabajo implica generar más apertura en nuevos cuadros hoy el tema de la mujer se tiene que trabajar porque todos los partidos con la reforma lo vimos como bueno pues hay que ser 50 y 50 pero el tema pero el tema es que la mujer no estaba puesta para poder participar en la política y hubo que ir a buscarla cuando realmente hoy lo que tenemos que generar es también la formación del empoderamiento de la mujer en la participación de la política les pasa lo que a ti te pasó a los 26 años van y tocan la puerta y no las dejan entrar no les pasa bueno acá sí les abrimos la puerta y sí entran mucho pero también te decía algo los jóvenes algo que es bien importante pongo el caso del estado de Guanajuato más del 57% de la población es menor de 30 años y si vemos la participación de los menores de 30 años en las estructuras partidistas municipales estatales nacionales están desdibujados entonces hay muchas veces también el que hablas y dices siento que no me escuchan pues es que le estás hablando ya a un público que no estás haciendo partícipe en la interacción y en la construcción de partido ¿qué le ha pasado a los partidos? y esta es mi opinión muy personal se quedaron aquí los partidos siguieron haciendo lo mismo que hacían en 1970 y 80 no hicieron cambios y no es que se reinventaran era únicamente ir incorporándose al actuar de todos los días hoy estamos viendo que la participación ciudadana es una falacia y lo vemos en Guanajuato o sea no existe la participación ciudadana porque realmente está acotada en todos los órganos colegiados tenemos que abrir realmente una participación tenemos que escuchar a la gente y en ese escuchar poderlo participe de lo que vamos a terminar como un producto déjenme centrar la última ronda de participaciones en el tema Guanajuato y quiero ligarlo porque bueno Guanajuato tuvo el crecimiento de una fuerza política no sé si de izquierda pero diferente a la que se ha organizado con estos 700 mil votos de López Obrador vio una baja participación 10 puntos abajo del promedio nacional que me llama mucho la atención porque 10 puntos no es cualquier cosa si el honor de Guanajuato fueron los más bajos debería ir echarse un clavado algún académico a revisar por qué un estado con bueno sin complicaciones graves de acceso hay regiones complicadas pero no lo tuvimos dos horas en la instalación de casillas con tardanza de dos horas realmente después de las 10 y media se estaba reportando el 80% de instalación de las casillas a lo que voy es a lo siguiente digo Diego Sinue recibe un triunfo en un estado que probablemente no es el mismo que recibió Miguel Márquez y en su momento otros gobernadores del PAN el deseo de cambio que tú mencionas estos signos objetivos de gente que en cualquier caso no va a votar y ayer anuncia cuatro integrantes de su gabinete nomás para situar un poco el tema y ustedes ya intervienen me llama la atención la búsqueda de equilibrios que tuvo Diego Sinue el trabajo que hicieron previo o sea dos mujeres y dos hombres así es León Irapuato bueno una poblana por supuesto y Guanajuato que es la chica de comunicación social esta Angélica Aguilar luego dos panistas y dos no panistas ¿no? también entonces como que buscó así en este primer paquete como que lo cuidó mucho bueno ya viremos a los perfiles también pero ¿cómo ven que nos dice eso para el futuro también frente a las otras fuerzas políticas? mira en la primera parte a mí me parece que se han apuntado cosas muy importantes de la vida de los partidos políticos y de lo que viene hacia futuro uno de los problemas o de las variables estructurales que tenemos en nuestro estilo de democracia es que desafortunadamente creo yo no se va a inaugurar los gobiernos de coalición en México y digo desafortunadamente porque hicimos la reforma constitucional pero pues ya no hay el incentivo o no hay los supuestos de ley constitucional para llamar un gobierno constitucional que hubiera sido importante ¿por qué? dice Sergio que las coaliciones no son buenas yo creo que no son ni buenas ni malas yo creo que las coaliciones tienen que ver con un momento en particular pero lo que sí es cierto es que en los regímenes parlamentarios las coaliciones se dan después de la elección dependiendo del resultado y la configuración de la Cámara de Diputados o del país de que se trate entonces si ninguno tiene las mayorías suficientes para que el jefe de Estado les reconozca el liderazgo y se forme un gobierno las coaliciones son post electorales lo que sí queda claro es que en México y por las recriminaciones que hay ahora sobre la elección muy reciente esta mezcla del PAN-PRD que fue por lo menos en la Ciudad de México donde yo pasé gran parte de mi tiempo durante la campaña mucha gente muy panista no entendía por qué tenía que votar por el PRD yo mismo veo fotos de mi hermano Juan Carlos ahí con el símbolo del PRD y como que no me cuadra pero bueno el hecho es que así está la cosa mientras no cambiemos el sistema así va a continuar otra observación sí me parece que todavía la regla del 3% sigue demasiado baja dice o decían de los teóricos de la ingeniería electoral que todos los sistemas políticos tienden a ser oligopolios naturales no más de 3-4 partidos le estamos como sistema político mexicano creo yo dando todavía respiración artificial a partidos que ya debieron haber desaparecido sin dar nombres pero esta regla del 3% pero sobre todo la regla del 3% en donde más te convenga vamos el PRD no logró el 3% a nivel ejecutivo federal pero si lo logró en senadores y en diputados entonces no pierde el registro solo dos partidos van a perder el registro y como decía Alcántara seguramente en la próxima vuelta electoral de medio término otros perderán el registro creo que un daño para México es un exceso de partidos sin duda no hay democracia que aguante tantos con este sistema que tenemos en este momento el tema de las redes mira el tema de las redes tiene un problema interesante a diferencia de hoy hace 3 o 4 años si Juan Miguel Alcántara en su cuenta de Google hace una búsqueda le parece diferente que Arnoldo Cuellar o Sergio Contreras o José Luis Romero Hicks ¿por qué? porque por dar buen servicio a cliente hoy los algoritmos de las redes tratan de que cuando Sergio entra a buscar algo encuentre lo que está buscando sin tener que surfear como se dice en el argot de las redes demasiado ¿eso qué significa? que seguramente a Juan Miguel y a mí nos llegaba poca información de López Obrador en nuestras redes entonces hay una especie de pues lo voy a decir muy feo entre autismo incesto intelectual en las redes en las que te metes y entonces hay hay gente que dice oye yo no me di cuenta a qué horas hizo su campaña López Obrador ¿por qué? pues porque no estaba en las redes del algoritmo de los que consultan los medios de los seguidores del perfil que el algoritmo de Facebook te da para López Obrador es solo Facebook el 98% de redes se llama Facebook entonces fíjate el papel de los partidos políticos y su interacción con las redes sociales pagadas esto es en las que pagues para que le llegue a un perfil determinado es algo que vamos a tener que estudiar porque lo que sucedía es que lo que lo que dijera Ricardo Anaya o lo que dijera el Bronco o lo que dijera José Antonio Mil Curibreña no les llegaba a los seguidores de López Obrador porque no eran redes pagadas los medios electrónicos saturados de publicidad que también habría que revisar porque se ve que ya no sirve para lo que servía antes ya no salimos del tema Guanajuato pero en fin está bien otro diálogo y por cierto a mí no me interrumpen digo yo estoy con Ruiz Gili los lunes y bueno nos interrumpimos una disculpa si interrumpí pero yo le quise dar una dinámica distinta pero sobre Guanajuato mira a mí me parece que hay que recordar que el poder ejecutivo es unipersonal y me parece que una cortesía republicana de todos los partidos políticos es darle plena confianza al jefe del ejecutivo nacional y estatal en la incorporación de su de su gabinete creo que Diego Sinué se muestra muy en mi opinión gratamente este para mí gratamente sorprendido que con tanta antelación al 26 de septiembre esté dando a conocer su gabinete generalmente como que te arriesgabas una semana antes porque si no empezaban las opiniones lo que le está pasando a López Obrador entonces a mí me parece que la selección la primera camada es de muy buen gusto tiene los balances que tú describes y me parece que los que militamos en partidos y reconociendo que el jefe del ejecutivo es unipersonal me parece que hay que esperar vamos no hay que descalificar ex ante y bueno será pero analizarlo revisar que te dice por ejemplo que te dice que hay una secretaría de medio ambiente que no existe en Guanajuato y que la dirija una profesional de otro estado es analizable es tu tema pero hay un tema muy delicado el que haya presentado a una titular de una secretaría que no existe es meterse en la separación de poderes porque la creación de la secretaría le corresponde al congreso entonces ya le está diciendo al congreso pero le está diciendo pero independientemente no debemos decir que le está diciendo al congreso porque en este congreso ya no salió el tema es que a ver en ese tema desde campaña había una iniciativa presentada en el congreso del partido verde que no se estaba estudiando y que ahí estaba para poderse revisar y haberse podido haber creado la secretaría en plena campaña y él sale a proponer la creación de la secretaría cuando hay una iniciativa en el congreso y ahorita esa iniciativa está por ser mandada al archivo y está proponiendo a una titular sin ni siquiera haber presentado una iniciativa del grupo parlamentario hoy del pan en el congreso o decir aquí está el paquete de iniciativas de reforma para que se impacte en toda la parte ambiental y esta va a ser la titular una vez que el congreso lo apruebe porque parecería que entonces el congreso que viene aunque tenga mayoría pues es una dependencia más del poder ejecutivo ¿tú qué dices? Te veo con ganas no, yo creo que evidentemente nadie debe leer una propuesta de nombres para cargos nuevos que van a hacer que van a hacer y eso pasa es el caso de Durazo a nivel nacional claro sí la Secretaría de Seguridad Pública y por qué nombró ya un secretario de Seguridad Pública y ahí le tocará al dirigente del Verde a nivel nacional comentarlo a mí me toca como dirigente aquí mencionarlo yo creo que eso a la ciudadanía no le preocupa me parece que ¿me permites en este tema? bueno, es que ¿cuánto tiempo nos queda? porque ya se me no lo retornamos imagínate que la Cámara de Diputados tuviera una observación sobre su ley orgánica y el Ejecutivo dijera oye no hasta que me mandes la iniciativa opino me parece que hay temas más sí yo así lo creo así lo creo pero mira aquí bueno, yo coincido con José Luis en que la primera señal que manda Diego Sinué en cuanto a estos cuatro nombramientos es una señal que da la genera la percepción de que se razonó se pensó bien se buscaron los equilibrios y ahora vienen los no nombramientos las no definiciones yo creo que la parte más crítica pues no es que sea la fácil porque mira entonces hay que ver el contexto está quemando ahorita primero no, es que el contexto en este país es que nadie hasta que López Obrador lo hizo daba a conocer su gabinete sino dos, tres días antes ¿por qué? porque el presidente de la República en funciones no quería que le estuvieran moviendo el pandero y si Vicente Fox hasta la última noche durmió en los pinos y no aceptó entregarle nada a Calderón hasta que ya fuera presidente entonces hay esas lecturas luego de que se le mueve el tapete al que está en funciones y por lo tanto para no generar ahí tensiones por una tradición presidencialista que estamos superando a golpes afortunadamente con López se va a generar que pues ya igual ahora en lo local el gobernador del estado pues ya también va a sentir que su poder está disminuyendo y déjame hacerte una acotación tradición presidencialista que no se rompió con dos presidentes panistas así es por eso yo lo mencioné hablé de Fox a Calderón entonces yo creo que es saludable que los que ya tienen ya hay una definición de los gobernadores o del presidente en su caso empiecen a tiempo a una curva entre de aprendizajes en algunos casos a una serie de información de análisis puro y duro que solo tienen los ámbitos gubernamentales pues para que cuando se llegue se llegue con la mayor preparación análisis estudio de diagnósticos etcétera entonces yo sí veo positivo por un lado que se esté dando este anuncio de anticipación de cargos existentes o no existentes en las leyes orgánicas federales o locales me parece que también tenemos que ir un poquito más allá de lo que mencionaba José Luis este voto de confianza casi ciego a que el ejecutivo federal o estatal decida como decida se le dé ese voto de confianza yo creo que no yo creo que el país tiene que entrar en una dinámica claro bien cuidada bien equilibrada para analizar los nombres que se están proponiendo y ver cuando no son pertinentes o cuando sí yo voy a dar por ejemplo un nombre que es un tema que a mí me importa mucho en temas de seguridad Alfonso Durazo no tiene ninguna idoneidad para ser el próximo secretario de seguridad pública yo lo conozco lo conocemos que fue secretario de Vicente Fox particular lo fue de Colosio conozco su trayectoria en Sonora no tiene ninguna experiencia ningún estudio ningún diagnóstico ninguna vivencia de responsabilidades en temas de seguridad pública entonces a mí sí me preocupa y yo si pudiera si yo estuviera ahorita en el Congreso ya estaría en el Congreso de la Unión cuestionando el nombramiento de Alfonso Durazo para una de las tareas más críticas que va a enfrentar el presidente López Obrador bueno pues como eso me parece que sí es importante que ya no demos estos avales chéquese blanco chéquese blanco y déjame concluir en esta parte a mí no me ha gustado que ayer la CONAU lo comentaba con José Luis hace un momento ayer la Conferencia Nacional de Gobernadores igual de una manera obsequiosa casi la ambición con a todos en la cargada diciendo sí señor presidente como usted quiera señor presidente y ya antes empresarios que públicamente tuvieron fuertes desaveniencias contrastantes perspectivas con López Obrador igual yo creo que un país y vamos a hablar de los países que podemos tomar como referencia democráticamente alemanes o ingleses los países democráticos la vigilancia de los grupos de poder y de la ciudadanía sobre las decisiones que son parlamentarios y también ya entonces tienen ahí hay una nota por supuesto particular en los dos casas que mencioné Alemania e Inglaterra pero la ciudadanía está al pendiente de cada una de las definiciones que se van dando y a tiempo hay veces que antes apenas los están nombrando y al tercer día ya están renunciando ni siquiera alcanzan a tomar posesión porque la ciudadanía tuvo tiempo de sacarle de abrirle el clóset y ver cuántos cadáveres tenía metidos en el clóset o cosas por el estilo y aquí pues eso si no si no lo si no aprendemos a empoderar más a la ciudadanía a los medios de comunicación a las redes sociales con los cuidados del caso insisto no hay que ser tan naif y que pensar que todo va a procesarse responsablemente sin cuidados pero sí creo que tanto en Guanajuato y algo que no tocamos en esta entrevista por el tiempo los cabidos los ayuntamientos de nuestras ciudades tenemos que poner tenerles ojo porque ahí hay cartas impresentables para reelegirse para ratificarse en carteras municipales yo sí creo pues que entonces hay que a tiempo cuestionar lo que no sea pertinente o conducente para generar los resultados que razonablemente podemos exigir gracias pues mira creo que como se lo manifesté a través de de un un tweet al gobernador casi electo que bueno no es si ya es gobernador electo ya ha entregado su constancia pues la verdad el verde será una oposición crítica constructiva propositiva creo que como bien se ha señalado tiene él el derecho de dar la postulación a su gabinete y esperaremos ver los resultados en cada uno de ellos el tema yo sigo insistiendo que a mí me hubiera parecido más atinado el decir que será la encargada este en tanto el congreso lo defina creo que el congreso entrará el 25 de septiembre el nuevo la 64ta legislatura y no tendrá ningún problema en crear esta vez la secretaría ya la hemos presentado cuatro veces nosotros como fracción yo se la presenté a miguel márquez en mi calidad de diputado local en la pasada legislatura el gobernador miguel márquez manifestó que sí la creería y nunca la creó pero bueno hoy el tema ambiental afortunadamente no nada más es una moda decían de las personas que en la década de los 2000 agarramos el tema ambiental como prioritario hoy es un tema de agenda internacional es un tema de agenda nacional y agenda estatal y hay un tema que aquí debemos de ver y yo espero en el análisis del próximo secretario de gobierno en los últimos seis años hemos tenido dos secretarios de gobierno cuyo paso por la secretaria de gobierno creo que nos hubiera dado mayores expectativas en lo que tiene que hacer un secretario de gobierno que es la conducción de la política interior y pues yo lo que espero es que en Luis Ernesto a quien conocí perfectamente porque fui parte de un ayuntamiento con él que tenga la disposición del diálogo que eso es muy importante en una secretaria de gobierno en la revisión de los temas torales también con la participación inclusive de las mesas de partidos políticos que se dejaron de hacer es decir ya la secretaria de gobierno a las dirigencias de los partidos políticos rara vez hubo alguna y yo creo que hoy es fundamental que se pueda realizar como en épocas anteriores el que podamos ver cuáles son los temas importantes para también como actores sociales políticos poder impulsar que este estado vaya para adelante y yo espero que en alguien en quien yo no vi mucho diálogo en su momento como síndico segundo pues hoy sí como secretario de gobierno puede estar a la altura de las necesidades de hoy lo que tenemos que generar en Guanajuato todos juntos yo creo que Luis Ernesto ya es un político hecho y derecho y ahí sí hay un pequeño golpe de timón porque Miguel Márquez optó por secretarios de gobierno bastante débiles o de bajo perfil y opciones alternativas que eran muy confusas el secretario particular por eso vamos a darle ese voto de confianza en lo que tiene que hacer y yo creo que el tema hoy del diálogo con los partidos políticos precisamente es muy importante porque en estos seis años no hubo yo no recuerdo una sola mesa del gobierno de Miguel Márquez en un diálogo con institutos políticos bueno lo dejamos aquí señores muchas gracias tú quieres decir algo pues solo se cierra el capítulo electoral y yo creo que lo que viene es muy importante para Guanajuato viene el presupuesto de egresos del 2019 que va a ser una discusión interesante viene el presupuesto viene el programa estatal de desarrollo que tendrá también una dinámica muy interesante y habrá que estarla acompañando y viene la emisión de los programas sectoriales aquí en Guanajuato y todo lo que dije también a nivel nacional entonces este nuevo capítulo si va a requerir una disciplina importante de los partidos en mi caso como presidente de la fundación Colosio de estar acompañando porque lo que queremos es un buen plan estatal de desarrollo lo que queremos son buenos programas sectoriales y lo que queremos es un ejecutivo que no tenga pretextos de que no me aprobaron mi secretaría como la propuse por eso es la cortesía es bueno tú dices que esto es lo que prometiste tú dices que requieres este equipo que te acompañe te doy un voto de confianza nos sentamos hagamos un buen plan estatal de desarrollo y ejecutarlo por bien de Guanajuato bueno yo agregaría mira ya lo preocupante de López Obrador ya nos designó un coordinador creo que no analizamos yo creo que esa es una señal pero muy preocupante que implica otra vez centralismo verticalismo autoritarismo y ahí tenemos otro tema que espero pronto podamos con nuestros escuchas les propongo que nos veamos en un mes sin duda encantado a mediados de agosto estará todo más avanzado lo que pasa en el PAN lo que pasa en el PRI las decisiones del gabinete federal y estatal que esta figura de los coordinadores también de León hay que ver cómo estará la próxima administración municipal porque tiene que dar grandes resultados este próximo gobierno en esta ciudad si les parece y les digo un mes me voy de vacaciones estamos emplazados muy bien muchísimas gracias Sergio Juan Miguel José Luis muchísimas gracias hasta aquí la revista La Una también hasta aquí esta mesa de análisis de Interlinea Semanal gracias por acompañarnos el lunes aquí estaremos nos vemos muy buenas tardes gracias